Vida dura, pero lo que sembraste dio frutos, ¿no? Porque no me gusta la palabra exitoso. ¿Quién sabe quién es exitoso? ¿Quién sabe la vida? Nadie puede medirlo. O sea, el éxito es ser feliz, tener una familia que te quiera. Pero, bueno, eres un emprendedor que ha generado trabajo y que ahora, gracias a Dios, pues genera riqueza, ingresos para los demás y servicios para tu comunidad, para tu ciudad, para tu país. Gracias a Dios. Creo que es una bendición. Para mí no hay nada más lindo que poder servir a alguien, que poder generar una plaza de trabajo. Y, bueno, como usted dice, pagar los impuestos, ¿no? Hay que entender que pagando impuestos podemos tener un mejor país. El otro día veía una entrevista, no me acuerdo con quién, que usted decía, la gente paga más por seguridad privada cuando, si pagas impuestos, aminoras ese rubro en tu vida. Es la torpeza, ¿no? El no ver más allá de sus propias narices. Menos impuestos, menos Estado, más inseguridad porque no hay policía, no hay nada. Y contrato, seguridad privada, que me cuesta mucho más y no relacionan causas con efectos. Y todo viva un peor, ¿no? Es el problema de ver la parte y no ver el todo. No se entiende que nuestras acciones acumuladas hacen perder a toda la comunidad y finalmente rebotan sobre nosotros mismos y el costo es mayor. Totalmente. Es la diferencia entre la lógica individual y la lógica colectiva. Y esa lógica colectiva nos falta muchísimo. Y esa derecha tonta con ese liberalismo de Kermés nos trata de matar esa lógica comunitaria. No, no, el fin de lucro, el individualismo, solo ves tu propio bienestar. Mi bienestar es pagar menos impuestos. Pero pagando menos impuestos tengo menos servicios. Entré bien seguridad y más tarde tengo que pagar mucho más por seguridad privada, que me da menos seguridad porque me cuida la casa, pero no me cuida la comunidad. No me cuida mis hijos cuando van a una fiesta en otro barrio y no relaciones a causa con efecto. Totalmente. Y eso nosotros lo tenemos claro, tenemos esa visión. Y por todo lo que viví, por el ejemplo que tuve con mi padre y con mi abuelo, cuando el expresidente Alfredo Palacios lo puso de ministro de Economía, me empecé a conectar porque veía a un ministro respetuoso, pero irreverente en el sentido de no aceptar las políticas impuestas por el FMI. ¿Qué lo conté en mi documental? Empecé a ver que por fin nací un liderazgo que era apegado a mi ideología, de ser irreverente con todo lo que me había pasado porque los problemas de la vida te hacen ser irreverente, no aceptar todo lo que te quieran imponer cuando no están en lo correcto. Otra cosa es ser sencillo y humilde, irracional, que cuando no tienes la razón la tienes que aceptar. En todo caso, vi ese ministro que terminó renunciando y se convirtió en una opción para presidente. Perdona que me daba propaganda, pero algunos me dicen a mí Jalisco, autoritario, cualquier cosa porque no concedo la razón al otro. Yo vengo de la academia, si el otro tiene razón ni siquiera tenemos que discutir, se la voy a dar. Los que me conocen saben que cuando me equivoco, y es evidente que me equivoco, ni siquiera hay que empezar a discutir, perdona, corrigamos. Pero cuando alguien no tiene la razón, por poderoso que se crea, por todo lo que haga, no se lo va a dar nunca. Y ya es más fuerte que yo. Eso es ser mal político, porque todo el mundo tiene que ser a la fuerza. No, yo solo seré a la razón. Y si alguien no tiene la razón, jamás se la haré. Jamás le he dado la razón a quien no la tiene. Y eso aparece muchas veces como prepotente, autoritario, alisco. Pero para ciertos grupos y para cierta prensa, pero la gente valoró eso. Como usted acabo de decir, enfrentarse con las fuerzas políticas de la época, con líderes que tenían una trayectoria importantísima en esa época, con ese famoso debate donde hay episodios de risa también, ¿no? Pero en todo caso, esa irreverencia y ese contexto me hace ver ciertas similitudes con el momentum que tiene Guayaquil, con lo que está pasando en Guayaquil. Eran los líderes del fracaso, ¿no? Uno tiene que ser muy responsable en esto. Si fracasó, si no está capacitado, tiene que dar un paso al costado o nunca aceptar una responsabilidad para la cual no está preparada. Nosotros decimos muy bien el gobierno. Ahí están. Ahí están los indicadores mundiales de organismos internacionales. Son datos, no relatos. Pero por odio esta gente ha querido destruir en una época y ha destruido la patria. En todo caso, si no lo hubiéramos hecho bien, fue el primero en dar un paso al costado. Y esa gente había destruido el país. Acuérdate lo que era el país en el 2006. Y nuevamente aspirar a la presidencia, a los diferentes cargos, para mí es irresponsabilidad. Y que no olvide, Guayaquil, en el 2006 yo era el pelado, ¿no? No, este, ¿qué va a saber hacer las cosas? Y transformamos la patria. Ahora probablemente Aquiles Álvarez es el pelado, ¿no? Bueno, hagan la analogía con lo que pasó en el 2006. Guayaquil necesita un cambio profundo. Aquiles, otra reflexión muy importante. La mala fe, ¿no? La campaña sucia decía que nosotros somos contra los empresarios. Yo lo dije muchísimas veces. Ecuador necesita 17 millones de empresarios. Es un absurdo estar contra el sector empresarial. Ahora, empresario es un concepto general, ¿no? El que organiza factores de producción para generar bienes y servicios. Puede ser empresario capitalista para un legítimo fin de lucro. La madre de Teresa de Calcuta era empresario. Organizó a la hermana de la caridad para servir a los más pobres. Pero necesitamos esa capacidad de administración, de gerencia. Esa capacidad de organizar recursos para generar bienes y servicios. La revolución necesita de empresarios. Que no los manipulen. Sáquense ese chip de la cabeza. Creer que la izquierda está contra el empresariado. No. La izquierda necesita empresarios. Pero obviamente empresarios responsables. Empresarios no rentistas. Que generen bienes y servicios. Que paguen sus impuestos. Las cuatro éticas. La ética primero hacia sus trabajadores. Condiciones de trabajo dignas. Estabilidad. Buen salario. Segundo, la ética hacia sus consumidores. Productos de calidad. Con responsabilidad. Tercero, la ética hacia la comunidad. Pagar sus impuestos. Si es posible, los trabajadores de la propia comunidad. Donde está la empresa. La fábrica. Lo que fuera. Y cuarto, la ética hacia el medio ambiente. Respetar la naturaleza. Los empresarios. Con esas cuatro éticas. Bienvenidos a la revolución ciudadana. Es que hay empresarios y empresaurios. Sí. Y hay empresarios. Tenemos muchos. Y hay muchos en Ecuador. Mira cómo se ha hecho la fortuna. El propio lazo. Por Dios, la memoria es frágil. Perdóname. Te interrumpo porque está muy indigna. Vean cómo hizo su fortuna. Jugando con las lágrimas de nuestros migrantes. En la crisis bancaria. Los certificados de depósitos redimibles. A la gente le robaron su plata. Le congelaron la plata. El gobierno neoliberal. Cuando vivió en peligro a sus panas. Hace la incautación de bienes más grande en la historia del país. El gobierno neoliberal. Que se basa supuestamente en los derechos privados de propiedad. Y le quitan la plata a la gente. Le congelan sus depósitos. Y le dan certificados redimibles. No CDR. Que los podrían negociar. Bueno, los bancos se los compraban al 40%. Con 60% de descuento. Banco de Guayaquil. Mira. Guillermo Lazo. E hicieron un decreto de MAGUAD. Para que la CFN. Corporación Financiera Nacional. Tenga la obligación. De comprarle a los bancos. Al 100% de esos papeles que le compraban a la gente. El 40%. Increíble. Y con eso extinguían su deuda. Entonces, ¿qué hicieron? Quebraron a los migrantes. A la gente que le. Congelaron sus depósitos. Muchos de ellos migrantes. Se nos suicidaba la gente. Se hicieron multimillonarios. Los bancos. Ciertos bancos. Y los dueños de esos bancos como Lazo. Y quebraron a la CFN. A la cual encontramos llena de papeles. Basura. Y la gente se olvida de esas cosas. La gente se olvida. Pero se está acordando. La gente sabe que estábamos mejor. Incluso los que por vergüenza. Capaz social. A nivel social. No quieren reconocerlo. Lo saben. Y lo hemos conversado. Es irresponsable. Ver objetivamente. Cómo se hicieron bien las cosas. Y les caiga bien Correa. Les caiga mal. Y por odio. Por fijaciones ideológicas. Rechazar ese bienestar. Y tener al país como lo tiene. Y ya ser irresponsable. Totalmente irresponsable. Pero yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza que se ha tocado esa tecla sentimental. De que la gente sabe que estábamos mejor. Que esto va más allá de un tema personal. Esto es un tema de volver a empezar en el país. Queremos que Guayaquil sea ejemplo de un gran Ecuador. Y volviendo al tema de los empresarios y empresarios. Tengo en mi actividad económica. Y no solo en la mía. Sino muchos amigos que son empresarios que hacen las cosas muy bien. Y que quieren estar con nosotros. Por eso yo tengo la esperanza de que esa ola a nivel país se vaya sumando cada vez más. Y probablemente esa sensibilidad tuya viene de tu dura adolescencia. Es lo que tocó enfrentar. Sí, presidente. Adolescencia dura. Me quedé con mis hermanos. Bueno, cinco de padre y madre. Pero tres directos de padre. Fue duro. Tocó volver a empezar. Pero gracias a Dios. Siempre aferrado a Dios. Hemos buscado salir adelante. Siempre te escucho nombrar a Dios. Sí. Gracias a Dios.